Hola, soy Ángela, la jefa de reparto de la unidad de C en Coruña. Estamos aquí en el Faro de Fisterra, que es la última etapa del llamado Camino a Fisterra, que consta de cinco etapas comenzando en Santiago. Os recomiendo venir a este lugar porque es un lugar mágico donde se puede disfrutar de uno de los atardeceres más espectaculares sobre el mar. Además de este lugar que es donde se encuentra el Faro, también podéis ir a la playa de Mar de Fora, donde también podéis disfrutar de otro atardecer espectacular, así como visitar el pueblo de Fisterra, que es donde se encuentra la lonja turística más antigua de Galicia. Y si no queréis cargar con vuestra mochila, podéis contratar con correos el pack mochila, en donde se va recogiendo vuestras pertenencias en los diferentes albergues por los que pasa el camino y todo esto lo podéis encontrar en la página web www.elcaminoconcorreos.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!